¡Suscríbete al canal! Exactamente. Estábamos hablando. Exactamente. Bueno, espero que dé suerte. Ya empezamos bien. ¿Quién fue el año pasado el primero? Ah, qué sé yo. No, imposible. ¿Imposible? Jamín capaz de desacuerda. ¿Coscus fue el primero? Bajaron, chicos. No. Estamos más viejos. Cayeron de nivel, boludo. O sea, empezaron con Coscu, ahora me están trayendo a mí. Del 1 al 10, ¿cómo viene tu día? Siete. Bien. Sí, sí, está bien. Bien, arranco muy bien porque, a ver, yo me levanto a las 7 de la mañana, llevo a mis hijos al colegio, después vuelvo a casa, laburo, me meto en grupos anónimos en los que yo me meto todos los días para continuar con mi recuperación. Ah, bien. Y cuando yo tengo un día de ese tipo, al lado de otros días que tuvimos, todo está bien. ¿Está más mate? Sí, ahora sí, mamá. Pásale. Así que, siete. Perfecto. Bien. Pero porque estoy un poco, estoy entrenando. Ah, mirá. Y me duro en un toque cerca los... Ah. Perdón, perdón. Ah, bien, perfecto. Los aductores. Los aductores. Pero, ¿só de entrenar? No. Ah. Nunca en mi vida. Pero yo tengo 51 y hay un punto donde decís, estoy ya en el... Sí, sí. Como ahí... ¿En la bajada? Claro, ya llegaste a la punta del tobogán, ya estás en la caída. Y me empecé a dar cuenta que si no... ¿Querés llegar bien? Quiero llegar bien a lo que tenga que llegar. Si son los 52, a los 57, a los 70. Pero a costa de sufrir, porque si te duele... No, no. No, pero venía de 36 años de no hacer nada. Bien. Eso te iba a perder. ¿Fútbol nunca? Sí, yo jugué, jugué. Yo jugaba al fútbol... De hecho, yo quería ser jugador de fútbol. Ah, sí. Jugué en Ferro hasta los 16. Y quería ser jugador de fútbol. Y después dejé. ¿Y nunca más? No, sí. Jugaba con mis amigos. Justo recién hablábamos. Diego, yo tengo la anécdota más triste. Diego un día me llama. Me dice, vamos a jugar al fútbol. Le digo, no, Diego, yo estoy con un tirón en la gamba derecha. No, vamos a jugar al fútbol. Le digo, de verdad, no puedo. ¿Ya habías jugado? Con Diego, sí. Ah, ok, ok. Para decirle, ¿no? Se enoja. Me dice, no, pero venís igual. Le digo, no, pero pará. No sé qué, venís igual. Y en un punto cuelgo y digo, le estoy diciendo que no hay ir a jugar un partido con Diego. Increíble. Entonces lo llamo y le digo, bueno, voy al arco. Como todos los arqueros, empiezo a bardearme. Y entonces le digo, bueno, déjame ver, llego a la cancha, era en un lugar que se llamaba Ocampo, que era una cancha de siete, era un lugar cerrado. A la izquierda. Claro. Y en un momento me dice, bueno, anda al arco, no sé qué, voy al arco. Empiezo como a elongar, no sé qué, me dan una pelota, la quiero correr y siento que me desgarro. ¡No! Y digo, cagué, me desgarré la gamba derecha. Y le digo, Diego, tengo que salir. No, no, no vas a dejar. Y digo, bueno, voy al arco. Atajé todo el partido en una gamba. Desgarrado. Y bien. Y digo, contento. No, alentándome, me decía, sos el primer arquero que piensa. Porque Diego bardeaba, no sé por qué a los arqueros. Bueno, ahí está, Diego. Y en un momento, patea, no me acuerdo quién era, patea una pelota, la saco al ángulo, pero de esas que decís, hay foto, tiene que haber foto en el momento. Sí, la saco, Benja Rojas, patea, la saco, la pongo y le voy a pegar y no sé qué hago con la gamba y me desgarro a la izquierda. ¡No! Y me sacaron en Sevilla, primer jugador de la historia, que en un partido se desgarra con dos gambas con Diego, puteándome en seteanes. ¡Claro! Con uno menos, ¿ves? Son todos idiotas. Vos le hiciste, a mi entender, es el mejor mano a mano que hicieron con Diego, el de tu programa Dos Solos. Y tuviste mucha relación, mucha relación. ¿Era difícil decirle que no? ¿A Diego? Yo a Diego le voy a estar agradecido toda la vida por un montón de gestos que tuvo a lo largo de los últimos años conmigo, a toda la familia. A Diego, a Dalma, a Janina, a Claudia, gestos hermosos. Y para ese día, que eso lo dirigía Sebastián de Caro, ¿no? Y era un, bueno, era un set donde habían ido Darín, Campanella, Pergolini, Diego Torres, Moyo. Y cuando llegó Diego, claro, bueno, era lo que pasaba cuando llegaba Diego. Estaba en revolución, como no sabía qué hacer, nervio. Y grabamos una nota como de dos horas, hay mucho más material que el que salió. Y cuando termino, en un momento ya los cámaras estaban como, bueno, viste, cansados, dos horas de charla, todo. Y le digo, bueno, Diego, vamos cerrando, y se enojó también. No, vamos a grabar dos horas más. Quería grabar cuatro horas. Claro. Pero estuvo, fue hermoso. ¿Vos ya eras amigo de él ahí? Porque él al final te dice, ¿quién es un amigo? Y vos te dices, vos sos un proyecto de amigos. Todavía era, sí, teníamos muy buena onda. Nos queríamos un montón, por un montón de cosas que habían pasado también, en relación a charlas y a gestos que él había tenido. Pero después de esta charla fue mucho más profunda la relación. Y chateaba él, tenía contacto por WhatsApp, cero, ¿no? Mandaba unos mensajes increíbles que podían entrar en cualquier momento del día, de la noche, con comentarios, con frases, o sea, digo, la de la tortuga, se te capó la tortuga, que era atrás. Claro, sí, sí. Porque te tiró, viste que era ese mismo talento para pegarle, es el mismo talento que tenía para hablar. ¿Eran frases que vos decías, qué mierda me quiso decir, o se entendía? Todas las clavadas a la lengua. Claro, todas. Todas con una capacidad de metáfora y de analogía. Claro, esa era la clave. Claro, porque son todas parábolas, viste, te decía cosas sin decirte eso. Viste que él tenía la particularidad de decirle a las personas de una manera que no le decían el resto. ¿Vos te decías gastoncito o algo así? Gastí. Gastí. Pero porque, en realidad, yo a Diego lo conocí por la vida, pero después, como Agustina, Cherry, la madre de mis hijos, es muy amiga de Claudia, de Dalma, de Janina, él empezó a tener más relación conmigo justamente por eso, a través de Agustina. Y como tanto Agustina, Claudia, Dalma o Janina me decían gasti, él empezó a decirme gasti. Ah, venía de ahí. Así que arrancamos con Diego. Siempre me intriga el tema de si él chatea o no, porque viste que no se le imagina a uno en WhatsApp, si, mandando audio. No, tenía... Graba. No, de hecho, él decía, soy malísimo para... Con la tecnología, le imagino. Claro, negado. Uno puede llegar a imaginar un... No me pones a... Sí, eso, claro. Era así, ¿eh? Era así. Y los audios, hay audios, yo los guardé todos, hay audios de Diego que, aparte, no se le escuchaba por ahí nada. Porque por ahí, no sé, evidentemente por ahí estaba tapando con el dedo el mensaje, ¿no? ¿Las escuchás cada tanto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, a veces... También me pasa eso, ¿no? Que es como haber estado en un determinado lugar, en un determinado momento de la historia, con alguien que, para un país entero, para el mundo, pero digo, para un país entero, significó miles de millones de cosas. Sí. Emociones, bronca, sorpresas. Un generador de sentimientos. Todo el tiempo. Entonces, digo, yo, de pronto, haber estado en situaciones, ¿no? Muy íntimas, es... Sí, se extraña muchísimo y muchas veces cuando yo me pongo a escuchar los mensajes es para escuchar su voz. Porque además, en un montón de momentos, Diego habla. Claro. A mí me habla. Sí, claro. De cosas que pasan o de cosas que yo vivo. Eso te iba a preguntar. ¿Tenías alguna...? Porque dijiste que generaste una relación muy íntima, ¿no? ¿Tenías algún...? Viste que uno cuando, no sé, con tu vieja, con tu mujer, tenés... ¿Un lenguaje construido? Tipo, cosas que hacés en la semana, a diario. ¿Tenías con él esa rutina o no existía? Más difícil. Por también la vida larguísima en todo sentido, día largo en todo sentido, de laburo, de gente, de ir, de... Vivió mucho tiempo afuera también en otra amistad. México, Dubái. Claro. O sea, en muchos momentos la amistad era eso. Era decirme, che, loco... Él tenía como mensajes muy puntuales en determinados momentos y esa era la relación. Por ahí la rutina era esa. Nos mandábamos mensajes. Digo, debe haber cambiado... Esto lo sabemos todos los que lo queremos. Debe haber cambiado de teléfono 382 millones de veces. Claro. Todos los días... Me suel, me suel. Sí, entonces era como difícil, uno retomaba el contacto, empezaba nuevamente el intercambio de mensajes, que era muy hermoso y sí, por eso digo, lo guardo con... es un tesoro también. Hace poco yo cambié el celular, no sé qué, y cuando tenés que pasar todo el cosa, una de las presiones en mi cabeza era, pasan los mensajes, pasaron los mensajes, listo, ya está, pasaron los mensajes, era como el mismo lugar de... el mismo valor que pasaron la foto de mis hijos que lo nacieron, listo, pasó lo más importante. Bien. Qué grande. Llevándote un poco al terreno cine y demás, ¿estás con ganas de hacer una película o algo así o estás medio tranquilo en ese aspecto? Sí, hice un par de pelis que se van a estar estrenando, bueno, la pandemia también frenó un montón, yo tenía el... para el 2020 tenía seis pelis, era la primera vez en mi vida, yo... el año que más filmé pelis fue... bueno, fueron dos o tres que filmé, cuatro y en un año cinco, que fueron el 2000, Nueve Reinas, Nueces para el Amor, Felicidades que es otra, Sábado que es otra, pero ese año, el 2020 iba a ser seis pelis que eran una, paraba diez días, arrancaba otra, se frenaron las seis, obviamente, con todo lo que significa eso, que después te dicen, bueno, vamos a tratar de ver si... y el tiempo ya le cambia a todo, hasta al productor o al director del Senado, ya estoy con otro proyecto, yo filmé igual tres pelis que se van a estrenar, una se llama Lennons, que es... después filmé también, grabé una serie de Amazon que se va a estrenar en junio, que se llama Barra Brava, con Matías Mayer, con... bueno, hay un elenco, Cande Molfé, está bueno, es una historia de dos hermanos y relacionados con una barra de fútbol, sí, yo... hay un par de proyectos de cine, hay una película en Chile, hay una película en Colombia y hay una película de un director cubano, pero también estoy empezando a mover, yo escribí cuatro guiones en los últimos cuatro años, una sobre la vida del padre Mujica, Carlos Mujica, y después hay otra que tiene que ver con la desnudez, que es una película bastante compleja de hacer, pero es muy interesante, y estoy empezando a mover eso para ver si puedo dirigir eso, pero bueno, no es fácil, y tengo mucha energía hoy puesta en... como en otro lado, como un poco por fuera de lo actoral, por lo menos ahora. ¿En el programa? En el programa, en Seres Libres, y en todo lo que tiene que ver con las adicciones. A mí me pasa que... yo salgo a dar charlas por el país, ¿no? O sea, voy a Tucumán y doy una charla frente a dos mil pibes. Y cuando termino la charla y veo, o fui a Misiones, había cinco mil pibes en una charla. Pibes, ¿eh? Digo, estoy hablando de pibes de doce a dieciocho. Y cuando empiezo a escuchar lo que está pasando en relación al consumo, es una locura. Porque digo, tampoco es, no es, bueno, bueno, fuman un toquecito, o se pican un poquito, o fuman un toquecito de Paco. No es... A fondo. Border. Border o final, o precipicio. Vos decís, es más límite que nunca en relación al consumo. Sí, yo tengo dos analogías en relación a eso. Y por ahí soy súper drástico y algunos dirán, uy, este denso, ¿viste? Como el que está advirtiendo y yo, uy, boludo, dejá de hablar. No, pero hay dos imágenes que yo tengo que es... una es el Titanic. Es como estamos todos en el Titanic y hay gente en la cubierta bailando diciendo, ¿cómo se mueve el barco? Claro. ¿Sirve para el baile? Decís, no, no, se está moviendo. Se está hundiendo, boludo. Acaba de tocar un iceberg abajo, se está hundiendo y la gente está en cubierta cagándose risa. Decís, se hunde. Y la otra analogía, que para mí todavía es más clara, es que tiene que ver mucho con el mundo de hoy. Para mí es un país, un continente y un mundo donde los zombies se están arrasando y la gente está, ¿viste? Estamos acá nosotros cuatro y ahí abajo en Federico Lacroze se están reproduciendo los zombies y vos decís, bueno, pero yo estoy bien. Decís, no, boludo. O sea, el que consume Paco o el que consume Merca y encima se contagia eso. ¿Entendés? Yo te ofrezco, te doy, vos vas, vos... Es heavy la situación. Entonces estoy con el programa, con las charlas y con una plataforma donde nosotros... Yo recibo 800, 1000 mensajes por día diciéndome, me quiero ahogar, me quiero matar. Estoy con el... Y me mandan fotos de la soga. Me dicen, ¿qué hago? Me cuelgo y decís... ¿Y qué haces con esa carga negativa? Es complicadísimo porque hay un punto donde, de hecho yo lo puse en mi perfil de Instagram, puse, trato de contestar todos los mensajes, a veces no llego porque de hecho matemáticamente es imposible contestar mil mensajes que encima no son. ¿Cómo se llama tu mamá? Marina. No, es, che, ¿qué hago? Mi hijo acaba de pegarse un tiro, yo no sé qué hacer. Decís, bueno, contesto con el mayor de los amores. Pero tampoco me corresponde ese lugar. Y la carga... Y después la culpa, ¿cómo la manejar? La culpa, sobre todo en redes, ¿viste? Como es. No contestaste un mensaje 20 segundos y te dicen, eh, ¿te la creí? Eh, hijo de puta, al final sos un... Sí, eso pasa. No, boludo, pará. Estoy tratando de ver qué contestarte, además. Es complicada la situación. Por eso, Seres Libres era más que un programa, es una plataforma. Digo, yo armé un programa con Gerardo González, que armamos esto, que es un productor, una productora que se llama Wolf. Dijimos, además de un programa, tiene que ser una plataforma como para asistir, porque... Cierro con esto. Aparte, tiene un lenguaje muy directo. Le habla directamente al que está en la casa atravesando esa situación. De hecho, vos directamente hablás a cámara diciéndole a vos que estás en tu casa. Sí, además arranqué el primer capítulo diciendo, la primera salida de radio diciendo, yo tomé merca 22 años, ¿no es que te estoy diciendo toco de oído? Claro, claro. Y la cabeza de esto, que son la política, el narco... Ayer Aníbal Fernández fue el que dijo... ¿Han ganado? Han ganado. Vos desde el otro lado y desde el lado de hablarle a los pibes, ¿cómo tomás esa bajada de brazos de los que tienen que...? Mirá, a mí me pasan dos cosas, siendo ahora consciente, ¿no? La última campaña fuerte que hubo en este país, de prevención, ¿eh? No estoy hablando de lucha contra... No, de prevención. Ustedes, los tres no habían nacido, creo. Es Fleco y Male, el doctor Miroli... Yo soy de 80, ¿eh? ¿Drogas para qué, no? Decían... Claro, sí, era como... Y eran dos dibujitos, que la bardeaban, la campaña, la cargaban, pero decís, bueno, igual es una campaña que hizo ruido. Sí. Si todos nos acordamos. Claro. Decime una del noventa... Eso fue en el noventa y siete. El noventa y siete hasta acá, no me acuerdo ninguna más. Sol sin droga, ¿te acordás de ella? Sol sin droga. ¿Perdón? El noventa y el viejo, droga sin sol. Claro. Sí, claro. Pero lo que... Ahí está, Fleco y Male. Esa es la última campaña fuerte que hubo. Que lo juro que haya pasado tanto de... Claro, decís, en estos últimos 26 años pasó. Carlos Saúl, De La Rúa, Néstor, Los Cinco del 2001. Pasaron todo. Cristina, Mauricio, Alberto... Nadie hizo una campaña. Nadie puso los huevos, los ovarios, digo, no. Creo que es el tema tabú dentro de la política, ¿no? Hay algo como de... Todos decimos discursivamente, es el gran problema, es el gran problema, pero pareciese ser como que internamente hay una decisión de... Batalla perdida. Vamos a convivir con esto. Es que me parece que hay un gran tema, para los adictos lo tenemos más claro, porque yo consumía y hoy no, gracias a Dios, hace un montón de años que no, 15 que entré en recuperación. Pero la adicción no es solamente a la droga. Hay adicción al rating, hay adicción a la guita, hay adicción al poder. Y estos son adictos al poder. Exacto, claro. ¿Y cómo ganás más poder? Consumiendo más poder. Y sin soltar, y sin hacer cosas que vayan en contra de eso. Entonces digo, muchos de ellos no negocian, y no quiero decir con esto que sea... Que estén dentro del negocio narco, pero digo... Sí, perder el poder ese. Claro. Entonces, es complejo el tema, es muy complejo. ¿Percibís en esta era adicción a las redes, también? Uf, viste que ya hay lugares, yo no lo sabía. Ah, ¿sabía? Sí, ya hay lugares en un par de lugares del mundo, hay lugares para gente que no puede parar. Y yo, que dejé la merca, dejé el alcohol, dejé el porno, dejé el cigarrillo, dejé las harinas, dejé el azúcar. Bueno, pero es una personalidad adictiva. Sí, pero esto... ¿Qué? Me cuesta. Y sí. Terrible. Digo, hay momentos donde me doy cuenta que estoy cuatro o cinco horas, que estoy... Y me estás respondiendo a mí, te dando una mano. Pero también, hay momentos donde no estoy respondiendo, donde navego, y a veces navego por la imbecilidad, porque no es que todo el tiempo estás viendo, ¿entendés? ¿Qué dijo Tesla de una cosa, qué dijo Gandhi de otra? Hay una relación, obviamente, con distancia, pero de alejarte un poco del mundo, de tu mundo real, no del mundo virtual. Sí, es como la distracción. La distracción. Claro, pero digo él, que vos tomaste merca y te alejabas de ese mundo, ahora también te alejas de tu mundo con esto. También, las adicciones son como... es anestesia. Digo, yo se lo preguntaba a todos los invitados que yo tengo en el programa, desde el famoso, del músico, el poeta, el político que ha venido alguno, hasta el pibe de la 31, Fuertapacho, Puerto Madero, de todo lado, el macrista, el kirchnerista... Sí, sí, todos. Todos, cuando yo le pregunto qué es la merca, qué es el alcohol, qué es el porro, qué es el paco, los que no pudieron controlarlo me dicen el infierno. Y le digo, pero ¿y qué te hacía? Te seca el alma, te bloquea el alma, te anestesia el alma. Hay algo que... literal, vos dejás de ser lo que estabas siendo vos para pasar a ser, cuando ya no lo podés controlar, un esclavo. Se automatiza, ¿no? Yo no podía parar, yo lo digo todo el tiempo, no para llegar de nuevo a ese lugar, pero digo, yo llegué a pasar 4, 5 días encerrado en una habitación con los baldes, porque no podía ir al baño, y no era algo que me pasaba a mí. Yo hablaba con amigos míos, me decían, ah, yo hice 7 días encerrado en la habitación. Claro, pasás a ser un automata, un robot, además funcional al sistema ese que te necesita comprando más. Eso te iba a decir, también el propio sistema construye sus adictos. O sea, tampoco es enteramente una responsabilidad individual. Indudablemente a todos por algún lado nos agarra eso. Sí, hay una cosa que yo la vengo hablando y es delicadísima, porque todos los que... Yo voy a grupos anónimos, donde somos, ponemos, no sé, 30 en una reunión. De los 30, 29 arrancamos con el alcohol y después fuimos a la merca, al Paco, a la pasta base, al crack, a la heroína. Pero el 99% arranca con el alcohol. Claro. Y el alcohol, vos encendés la tele a las 4 de la tarde, ves la publicidad de cualquier cerveza, que puede ser la más livianita de las bebidas alcohólicas, y la cerveza siempre es vendida. Y un pibe de 8, que tiene 8, está viendo esa publicidad. Es vendida como gente de alrededor de una mesa, bien vestida, felice, todo el audiente recién blanqueado, recién sacada la tres arruga que tenían. Y te ponen, yo lo digo, perdón, pero digo, te ponen el sabor del encuentro. O sea, el pibe de 10 dice, yo quiero eso. Claro. Yo quiero ser así, tener plata, ser... Bueno, así fueron los cigarrillos en su momento. Los cigarrillos eran eso. Uno jamás se puede imaginar que en el fondo está la imagen de la que acabas de hablar de 5 días encerrado. Claro. Claro. Al final del camino. Claro, no hay publicidad que te muestren ese lado. No quiere decir... Están chocando en la esquina. No quiere decir igual que cualquiera que tome alcohol va a llegar ahí. Sí, 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 se entiende, se entiende. El que escucha, entiende. Entiende, claro. Y te iba a preguntar algo parecido a eso, que pasa mucho también en redes o en juventud, que es, no sé, el hype por las nuevas drogas, como que está bueno, es canchero, y que nunca fumaste, nunca tomaste esto, nunca, y como que, y la música, no sé. Es un temazo. ¿Por qué? Digo, porque yo, bueno, estoy haciendo un programa que se llama Seres Libres, y lo que más respeto de la vida es la libertad. Claro. Cada uno, no nos vamos a decir uno a otro qué es lo que tenés que hacer. Sí sé que adicto, la palabra adicto viene de adictus, y los adictus serán los esclavos, en Roma. O sea, de un lado está la adicción, del otro lado está la libertad. También hoy el 80% de la gente que viene a los grupos, a los que yo voy, que son grupos anónimos que están en todo el mundo, no puedo decir el nombre exacto, pero son grupos anónimos, gente que consume narcóticos, grupos anónimos de alcohólicos. El 80% son adictos hoy al porro. Y lo que digo es, yo no demonizo la planta, porque es una planta que por algo la puso Dios en la tierra, o el ser en el que cada uno crea. El tema es qué hace el ser humano con eso, ¿no? Y ante las nuevas sustancias, lo que ocurre es que encima son sustancias químicas preparadas en... Ni siquiera son preparadas en una granjita orgánica con amor. O sea, no es que hay... Bueno, vamos a preparar una salsita con dos o tres cosas. No, son con sustancias... Deliberadamente para... Claro. ¿Cuál es el objetivo final de los que fabrican una sustancia? Que sea una sustancia que no te mate, porque yo necesito que sigas comprando, que a la primera vez que la consumís, la quieras de nuevo, o sea, que seas un cliente ordenadito, pero elijo que todos los días me vengas a comprar y no te mate. Si te tengo como cliente 35 años comprando la misma sustancia, es un negocio redondo. Entonces, yo lo único que digo es al que va a probar por primera vez, yo no creo que haya nadie que haya salido de la heroína, del Paco, de la cocaína, de la pasta base, del crack, del fentanilo, que le diga a los pibes, chicos, pruébenlo, que es hermoso. Claro. El Paco es un viajecito hermoso. No, no, todos los que salen de ahí te dicen, porfa no, boludo. Es como que estuviste entre los zombies, tuviste el pedo de no convertirte. Es como la pibita ahora de Last of Us. Alguno de la vida que es una pibita que la mordieron, pero por lo menos hasta donde yo vi no se convirtió. Entonces digo, claro, no quiere que nadie más sea mordido. Sí, sí. ¿Cuál es para vos la peor droga? En tu consideración subjetiva, ¿eh? ¿De sustancia? De sustancia, de sustancia. Yo no probé tantas, gracias a Dios. Yo no me piqué, por ejemplo. Claro. No me piqué, pero sí, una vez en un lugar, en un boliche, no voy a decir el nombre, estaban todos, yo estaba repuesto, en pedo, puesto, y uno estaba fumando algo y le dijo, uy, un porrito, dame una pitadita, le di tres pitadas y después me enteré que era heroína. Me tuvieron que sacar, me sacaron literalmente, me llevaron, yo estaba imbécil, me llevaron en auto hasta mi casa. Y ahí vos que estabas en un viaje, ¿no dijiste, uy, boludo, esta es la que va? No, no, gracias a Dios, porque podría haber dicho, boludo, esto es hermoso. Te sacaron como el partido con Diego. Claro, me sacaron. No, lo que digo es, ¿por qué te engancha la droga? Yo lo digo todo el tiempo, a mí la primera vez que tomé merca, sentí que era Superman. Claro. Y vos después, durante toda tu vida, te la pasás tomando para volver a esa sensación que ya no la vas a tener nunca más, porque ahí está la mentira. Claro, sí, sí, sí. Y el que se pica con heroína, no creo que le guste tener todas las venas reventadas, pero está buscando esa sensación de la primera vez. Yo tengo una pregunta, que es, dado todo tu camino, y todo tu recorrido, y todo tu aprendizaje, ¿cómo te llevas con el estímulo? Porque imagino que en algún momento habrás corrido detrás de eso, y bueno, lo tuviste que... Está buenísimo. Es un laburazo eso, ¿no? Porque a los adictos hay una parte... Mirá, en los grupos nosotros nos decimos tomar la vida... Tomar, ¿eh? Sí. La vida tal cual es. Vos antes escuchabas la palabra, tomar la vida tal cual es. Aceptar la vida tal cual es. Para el adicto es como, nada, dale, boludo. Le falta adrenalina, le falta reviente, le falta rock, le falta... Claro. Lo que sea que te guste. Entonces, durante un tiempo, yo lo hablé siempre con adictos en recuperación, que ya habían avanzado muchos años, y me decían, al principio es un bajón, boludo. Claro. Porque le falta color, es como ver una película tridimensional sin los anteojos. Está todo borroso, no tiene onda. Claro, te volvés a poner los anteojos, que en realidad, ¿con qué tiene que ver? Y ese para mí hoy es el estímulo. El estímulo para mí es el reencuentro con lo más sagrado mío, con lo más profundo mío, que no es fácil, ¿eh? Es como... Es haber bajado al decimonoveno subsuelo, yo bajé al decimono... Los que consumieron drogas, todos bajaron al mismo lugar, al infierno, le diste la mano a Belsegú, a todo lo demonio posible. Y después lo que haces es, creo, vas como volviendo a vos. El estímulo para mí es las pequeñas cosas que yo voy encontrando hoy de mí, que yo me había olvidado que yo tenía. Yo tenía un montón de cualidades, de capacidades, de virtudes y de efectos. Cuando yo consumía, yo no veía ni las virtudes ni los efectos, el único que veía era el papel que me iba a tomar. Hoy, mi estímulo es ver crecer a mis hijos, poder abrazarlos, poder hablar abiertamente con ellos, porque si de un lado está la adicción, que es lo que no se dice, del otro lado está la adicción. Yo con mis hijos puedo hablar. Y si de un lado está la esclavitud, del otro lado está la libertad. Yo con mis hijos hablo abiertamente de esto. El otro día fui a una reunión y estaba mi hija al lado y el tipo me decía, como me hacía señas, como está escuchando a su hija, la palabra Merkel. Y sí, me la metí por la nariz 20 años. ¿Por qué no vas a ver? Gracias a Dios, mis hijos nacieron después de mi consumo, pero hablar descaradamente, abierto. Y una pregunta que tengo en general cuando veo la tele, cuando veo testimonios como los tuyos, es, si la pasaste tan bien durante X cantidad de tiempo y ahora podés abrazar a tus hijos y pasarla tan bien, ¿por qué no podemos hacer las dos cosas? Porque el adicto se termina dando cuenta de que no la estabas pasando bien o la pasé bien un ratito al principio de todo. Después, para mí fue una caída libre y cuando yo digo esto de que bajás al decimonoveno subsuelo del infierno, es real. Todos los adictos, sobre todo los que consumieron mucho, empezás a ver cosas. Claro. Cuando digo cosas, no son, bueno, mirá la florcita que vi, ay, qué lindo el atardecer. No, estás en oscuridad en tu casa y ves cosas que se mueven y decís, claro, uy, boludo. A un lugar propio que la humanidad no tendría que llegar, inclusive. Claro. Que decís, no, boludo, ¿para qué bajé hasta acá? O sea, además no me la banco solo. Por eso todo lo que estamos en ese lugar terminamos diciendo, Dios, yo le pedí ayuda a Dios, yo no creía en nada, pero después de cinco noches sin dormir, de fumarme 20 atados, de tomarme cinco botellas de whisky, de tomarme todo lo que me tomé, que al principio lo tomaba por la nariz, después me lo comía, porque no me entraba en la nariz, me sangraba la nariz. Decís, sacame de acá. No sé ni cómo llegué, pero sacame. No, no hay diversión. Por momentos la cabeza, yo esto lo digo casi en chiste, pero es real. Hace poco, mirá, yo tengo una memoria muy buena, pero a veces me olvido de pequeñas cosas, como mi número de teléfono, lo tengo que chequear. Claro. Hace 15 años que yo no lo llamo, pero no me puedo olvidar el número del dealer. Sí, eso lo escuché. Bueno, lo cuento todo el tiempo, porque digo, ahí está como seteada la enfermedad, que además la enfermedad me dice, llámalo, pero no para tomarse. Para ver cómo anda. Para ver cómo anda, boludo. Ah, ¿en serio? ¿Te aparece eso? Claro, yo entonces tengo, tengo un doble discurso en mi cabeza, si yo le doy bola a ese, estoy tomando acá. Claro. Les estoy careteando a ustedes, me voy a un sete, ahora vengo, chico, me voy a tomar al baño. Es muy complejo como a qué darle bola, a qué parte tuya le das bola. Es también entender que existen varios, vos adentro de vos mismo. ¿Detectás rápidamente al proyecto que se hace el film? Me voy a preguntar el tema. Me voy a preguntar el tema. Me voy a preguntar. El otro día, sí, el otro día vino uno a decir, Gastón, estoy como, nada, estoy re bien, estoy, no me podía hablar. Tenía empastada la boca, y aparte la mandíbula, la había declarado en dependencia hace dos años. Iba, pa, pa, y yo dije, en un punto sentía más la angustia de él, porque sé lo que te pasa cuando lo único que querés es hablar y caretear, y que el otro no se dé cuenta, y sabés que el otro se está dando cuenta. A mí no había nada que me pareciera más horrible que tener que... Quedar como ese personaje. Claro, tenés que piloteársela a alguien de mi familia, alguien que además me quiere, y que me está mirando los ojos. Se daba cuenta. Y yo bajaba la mirada, o decía, uy, se me nota en la nariz, como cosas patéticas, así, lo sacás al... Yo a veces entro a un bar, y saco una foto del bar entero, y digo, allí está el que toma, allí está el que vende, o sea, entrás y ya... Qué duro, por favor. Es terrible. Tremendo, tremendo. Bueno, saquémoslo de este tema. Vamos a película, igual me encanta, me encanta, aparte me encanta su vida. es un tema que me podría llegar a cuatro horas, pero... Es un tema terrible, encantador, exacto, con mucha pasión, pero bueno, no, también... Es muy valioso, es muy valioso hablarlo desde la honestidad, tan grande, y desde el compromiso con la charla y con explicarlo, no hablar ni desde los lugares comunes, que ya conocemos todos para un lado y para el otro, sino intentar entender qué es lo que pasa ahí adentro, eso yo siento que es muy valioso. Gracias, Lucas, gracias, chicos. En relación a las películas, yo tengo... Nombraste Felicidades, una de mis películas favoritas, te diría. ¿Felicidades? Sí, la veo todas las navidades, veo Felicidades. No, no, nunca estamos de loco. No, porque es... Yo soy fan de Felicidades. Hice, no sé, vuelvo a decir, hice 70 pelis, 72 pelis, de las 72, si tuviera que elegir una que me hace reír, que me diviere, que me parece un humor, que tiene que ver con el humor que me hace reír a mí, Felicidades. Espectacular. ¿Cómo fue eso? Perdóname, perdóname vos, perdóname vos. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo era Lucho Bender como director? ¿Cómo fue esa película? Para mí Lucho, un genio, un dolor inmenso que haya filmado una peli, lo mismo que Fabi, Bielinski, pero Lucho tenía muy claro lo que quería, era muy inteligente, es muy clarito, o sea, no la complicaba, tenía un grupo de actores que además cada uno, ¿no? Tanto Belloso Carlito como Pablito Cedrón, como, a mí me tocó laburar con Cacho Castaña, con el tigre, que era un... Esa escena de entrando al departamento. Al departamento es una genialidad. Increíble. Había escenas que no podía, yo no, estábamos, Cacho Castaña estaba revisando la ropa, y yo no lo podía mirar, entonces tuve que mirar, en otra escena que Alfredo Casero agarra un cuadro, y empieza a hablar, estos son los norteamericanos, yo no lo podía mirar, ahí está Felicidad, no los podía mirar, tenía que mirar como a un costado, en mi plano, porque si los miraba, me tentaba. Claro. Y con Cacho, bueno, ahí está Cacho, con Cacho tuvimos un par de noches ahí largas, Cacho siempre decía, vos te crees que yo, compuse Café la Humedad tomando agua, sabes, lo contó por este cuerpito, y esta nariz decía, un genio, un genio. Perdón, puestos dos, puestos dos en tu consideración, ¿eh? Y, no sé, hay un par de pelis, bueno, esta, la amo, Felicidades, ese año fue un año donde, las tres pelis que se estrenaron, que fueron Felicidades, Nueve Reinas, y Nueces para el Amor, las tres por distintas razones, las quiero mucho, Nueve Reinas, porque nos divertimos muchísimo haciéndola, porque también Bielinski tenía clarísimo lo que quería, era un director, para mí, increíble, increíble, y porque con Ricardo nos conocíamos desde antes, y logramos, y para mí ese era como el desafío, había dos desafíos que nos lo planteó Fabián Bielinski, a Ricardo y a mí, el primero es, que no, que no se notara el cambio entre la relación que nosotros teníamos fuera de cámara, con Ricardo, que era muy relajada y muy buena, y el momento en el que él dijera acción, dijo, lleven lo que tienen, tráiganlo a escena, que en general es muy difícil, viste, que cuando se enciende una cámara en un cumpleaños, todos ponemos gestos, hacemos nuestra mejor cara, dijo, relájense y vayan, y el otro que me la cargó de presión, Fabián me dijo el día que arrancábamos, me dijo, mirá, esta película solo puede ir bien, si nadie se da cuenta que vos lo vas a cagar, o sea, tenés que engañarlos a todos, en muchos sentidos, y había como códigos que teníamos con Fabián, que eran muy difíciles, para mí yo tenía, no sé, 28 ahí, y además pasó algo en Nueve Reinas, que es que yo me reventé la gamba, en la segunda semana, en una escena, con la moto, ¿no? Sí, cuando nos afanan las estampillas, salimos corriendo, yo, eso lo cuento, porque era, salimos corriendo, y Fabián me dijo, salgan corriendo, la moto va a ir rápido, y ustedes corran, vos y Ricardo, a toda la velocidad que puedan, eran las 7 y media de la mañana, ahí está, nos afanan, en ese momento, nos afanan, y salimos corriendo, yo agarro una cosa, no quería que se me cayera el micrófono, que lo tenía, y empiezo a correr, y claro, Ricardo tiene, no sé, yo tengo ahora 51, Ricardo tiene 65, no sé, tiene 15 años más que yo, y en un momento, estamos corriendo en la escena, y yo miro para el costado, y veo que Ricardo me está ganando, y digo, este hijo de puta, que tiene 43 años, no me puede estar ganando, a mí que tengo 28, y aceleré, con tanta mala fortuna, que pisé una piedra, una cosa que había ahí, y me reventé la rodilla, me quedó el hueso, ah boludo, te hiciste mierda, sí, el hueso literal, y me llevaron, me cosieron, tuvimos que parar la película, dos semanas, porque yo estuve en recuperación, y después, el resto de la película, la tuve que hacer, hay escenas, donde se nota un poco, sin poder doblar, la rodilla a la izquierda, toda la peli, está filmada, tuvieron que corregir los planos, yo rengueo, en toda la película, entonces tuvieron que corregir, y se me abría, en un momento, Ricardo me tira al piso, en la escena del principio, en el kiosco, y se me abrieron los puntos, o sea, fue un garrón, pero esta es una peli, que yo amo, y también por lo que pasó, afuera en el mundo, en Nueve Reinas, es la primera vez, donde empezás a actuar, con las manos, adentro de la campera, y después te queda, como, latiguillo, como latiguillo, si, porque el personaje de Nueve Reinas, está escondiendo algo, así que tiene lógica, que todo el tiempo, esté escondiendo las manos, sí, en Nueve Reinas, yo le planteé a Fabián, le digo, mirá, yo voy a estar mucho, con las manos en los bolsillos, es un mini código, entre vos y yo, le decía a Fabián, como que algo está escondiendo, o sea, la leíste, Luca, no, claro, y después, en realidad, hay como ciertas cosas, que te dan seguridad, en la actuación, y que las aprovechas, o a veces, hasta te acostás, en esa seguridad, que te da, y te relajas ahí, y muchas veces, el actor no sabe bien, que hacer con las manos, decís, ¿dónde me la meto? ¿dónde me meto la mano? Claro. Se te ocurren un montón de cosas, decís, bueno, no, en escena no queda bien, meterse la mano en determinados lugares, me la meto en los bolsillos, y pasó una cosa, que yo recién la pude, disfrutar del todo, no sé, mi peli número 50, fue una película uruguaya, que es, en cada peli, yo camino de una manera distinta, pero es un berretín mío, una cosa que me gusta a mí, en una camino con los pies más abiertos, en otra más cerrados, sí, bueno, cada persona camina, nadie camina igual, exacto, es un tema mío, a veces ni siquiera se ve en plano, porque por ahí el plano es más cerrado, pero yo lo hago, y en esta, yo tenía como una idea, lo que pasa es que se me fue al carajo, porque me reventé la gamba, la semana dos, era como la primera en la que yo iba a hacer, utilizar más mis pies, claro, pero bueno, tuve que utilizar más mis manos, un personaje de rengo, un personaje de rengo, sí, claro, y Nueva Reinas, que fue un éxito absoluto, ¿te cansó en algún momento? ¿viste el hit de cada persona? que sí, me agotó, yo voy a contar una anécdota, igual, a esta altura, por eso digo, yo puedo hablar de mi historia, como, nosotros en un momento vamos a hacer una, una nota, en el lanzamiento Nueva Reina, Nueva Reina se lanza, empieza a ir, revienta, y nos invitan al programa de Susana Jiménez, a la semana, y bueno, nada, fumamos una cosita antes de entrar, y estábamos re locos, yo no podía, estaba en el estudio, me quedé como no, no reaccionaba, y después de ir al programa de Susana, teníamos que ir al cine, a ver, a hacer esta cosa que hacen a veces, que es en la salida de la función, le preguntan a la gente, ¿te gustó? ¿te gustó? y la gente dice, ay, bueno, pero el agregado era que íbamos a estar Ricardo y yo, que veníamos re locos, por lo menos yo, voy a hablar de mí, yo venía re loco de lo de Susana, y entonces vamos al cine, y como estaba todavía la función, nos dicen, ¿quieren entrar a verla? ¿la ven ahí en las escaleras? porque estaba lleno el cine, ahí en la avenida Santa Fe, en el Atlas, digo, bueno, dale, y yo me siento en la escalera, estaba Ricardo, yo en segundo escalón, y atrás mío Fabi, Bielinski, y yo que estaba re loco, empiezo a decir, es una mierda la peli, no, es malísimo, eso, la locura que te agarran, cuando estás re loco, claro, y digo, me voy, y le digo a Fabi, me voy, me dijo, no, no, pará que tenemos que grabar ahora, salimos del cine con la gente, y yo, no, es que es muy mala la peli, que peli, la tuya, la nuestra, es muy mala, y me fui, nunca lo grabé, me fui a caminar por Santa Fe, perdón, y con tristeza, no, como diciendo, esa fe, la película es malísima, después la volví a ver, y está buena, pero volviendo, anteriormente, cuando lo cita Fabián en su casa, a mostrarle la primera versión, les había parecido pésima, también, o sea, que tenés dos experiencias, como ve Reina Cien, después la, sí, igual el día del estreno, está siempre nervioso, a ver quién le gusta, quién no le gusta, no la disfruté, la peli la empecé a disfrutar después, claro, después me refiero a, en proyecciones que tuvimos en, Estados Unidos, con Fabián, en Italia, en España, una vez que, De Niro, me dijo, ¿sí? Sí, ¿cómo? ¿No sabía esa? La película se hizo también, ¿no? después en Hollywood. Sí, sí. No funciona. En realidad, yo fui a, a presentar, Iluminados por el Fuego, al Festival de Tribeca, y fui con Tristan Bauer, y con Edgardo Esteban, Tristan era el que la dirigió, Iluminados por el Fuego, y Edgardo Esteban es el excombatiente, que escribió, la novela, el libro, el cuento, en el que está basado la película. Y, bueno, vamos a, a la entrega de premios, el último día, al, al, del Festival de Tribeca, que es un festival creado, como, apadrinado, además por De Niro. Entonces, vamos a la entrega de premios, estábamos sentados, en un teatro, en un salón inmenso, en la última mesa, al lado del baño. Todo el tiempo diciendo, vámonos, abrían la puerta, para traer la comida, nos pegaban en la silla, dijimos, nos dieron el último lugar, vámonos de acá, no vamos a ganar nada. Entonces, van entregando los premios, y que dicen, bueno, el último premio, que esa mejor película, lo va a entregar, el señor Robert De Niro, entonces, para De Niro ahí, yo estaba a 812 metros, De Niro, que no es muy alto, lo veía como un, sí, un punto, sí, top toy, era una cosita, y digo, bueno, sé qué dice, De Niro dice, bueno, the winner is, blessed by fire, y ganámonos, boludo, yo era el único que hablaba inglés en la mesa, y ganámonos otros, no, sí, sí, subimos, primero sube Tristán, que lo empieza a abrazar, y a pegarle a De Niro, muy fuerte, como Tristán, que es muy grandote, De Niro no es tan grande, le pegaba, con la cara de De Niro, huyendo, bueno, pará, blanco, ¿qué pasa? No, no, como demasiado, hablo yo, ni en toro salvaje le habían pegado tanto, feo, la pasó feo, pues le veía a la jeta, como queriendo huir, del abrazo de Tristán, recibo el premio, empiezo a hablar, empiezo a agradecer, me voy atrás, cuando termino de agradecer, y va a hablar Tristán Bauer, y mientras hablaba Tristán, yo estaba parado, con De Niro al lado, y con Edgardo Esteban del otro lado, y De Niro me dice, muy buena película, pero yo soy fan de Nueve Reinas, que vi dos veces, terrible, y yo estaba, literalmente, me temblaban las gambas, porque yo digo, estoy al lado de un tipo, que yo quiero hablarle de Taxi Driver, del toro salvaje, de todas las peles, de buenos muchachos, de todas, y él te hablaba de las tuyas, de la peli esta, digo, y ahí, en un segundo, lo compartí con Fabián Bielinski, que estaba en algún lugar, como compartiendo ese momento hermoso, porque fue increíble. La vi dos veces. ¿verdad? Terrible. Terrible. De hecho, la peli, la compró, ahí está. Uf, buena foto, buena pic. La peli la compró, sí, sí, yo parezco como, él está sonriendo, y yo como serio, como, qué pesado la foto, la peli la compró Soderbergh, fue el productor de la versión, de la versión Yankee, que se llama Criminal, que le hizo Diego Luna, y John C. Reilly, cuando yo fui a filmar una película sobre el Che Guevara con Benicio del Toro y Matt Damon, y yo llego a España a filmar la escena y llegué y me empiezan como a aplaudir, y yo decía, Soderbergh y Gregory Jacobs, que era el asistente, que era el que dirigió la película, el remake de Nueva Reina, me recibían como, yo decía, yo tendría que hablar con Soderbergh, pero pasaron, Nueva Reina generó esas cosas, que está buenísimo. Con qué, así como contás lo de De Niro, que hiciste algo con Matt Damon, con qué tipo, sacá la cuenta, la de De Niro, dijiste, mirá dónde estoy, mirá dónde me trajeron, con quién estoy. Con Matt Damon, que yo no tuve escena con él, pero compartíamos, estábamos en la pileta con él y con Luciana, su mujer, que es salteña, estaba ahí, yo decía, estoy acá con Matt Damon, con Benicio del Toro, con Perrugorrí, con un actor cubano, eso me pasó tanto con él como con Benicio, después Benicio laburó, hizo una participación en Todos Contra Juan, claro, yo tengo una pregunta, sobre participaciones en Todos Contra Juanes, bueno, ¿cómo se filmó eso que ya sabés que te estoy, no Benicio no, Steve Carrell, sabía dónde estaba, ¿cómo se filmó esa escena con Steve Carrell? Y ahí va a cerrar con eso, que es, nosotros íbamos a hacer la última, el último capítulo de Todos Contra Juan, era que Juan Perugia, que era el personaje de velocidad, llegaba a Hollywood, que era su sueño de toda la vida, y le quería ofrecer el personaje del villano, de una serie que él quería hacer, que era la vida sigue siendo un juego, a Steve Carrell. En realidad, nosotros habíamos pasado por varios actores, mientras armábamos la segunda temporada, con Gaby Nessie, que era, bueno, vamos por Ralph Macchio, que es el de Karate Kid, vamos por Michael Fox, ¿por quién vamos? Y en un momento digo, mirá boludo, está Steve Carrell para mí, o Jim Carrell, o Steve Carrell, alguno de esos dos para mí, son los mejores comediantes de hoy, yo muero con los dos, me encantan, digo, vamos con alguno de los dos, y aparece, la posibilidad de ir a hacerle una nota, con la película. Tipo de notas de un actor, presentando su película. Claro. Y vos vas a sacarle una escena, Claro, era, yo iba como entrevistador, que te dan cinco minutos para hacerle tres preguntas, el yanket, el yanket, el yanket, el yanket, alguna boludez, y yo veo, dije, acá hay algo que está funcionando, que es, el personaje de, ¿cómo se llama la película esta? Mi enemigo, no, el, bueno. Los Minions, mi villano favorito. Mi villano favorito. Gracias. Mi villano favorito usa bufanda, que es lo que Juan Perugia usó toda la temporada, digo, boludo, estamos, algo, el universo está con nosotros, y me siento con él, y le hago cinco preguntas de rigor sobre la película. Que no está, que está grabada en algún lado. Sí, está grabada. Sobre mi villano favorito, hasta. ¿Se escucharon el personaje ahí? Sí. Actuando. Y él me miraba como diciendo, ¿qué le va a decir? Este pibe es raro, yo estaba como encorvado, con la buzandita, boludo. Todos los que le hacían entrevistas a él, estaban de, a mí se corvaste, yo estaba muy pedorro, con una riñonera, hasta que en un momento, le digo, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta más? Y él dice como, bueno, acá vamos. A ver, él se da cuenta, y le doy esa hoja, que era una hoja pedorra, donde yo le ofrecía que él hiciera el villano, y yo era el protagonista de la serie, que quería hacer con él. Y el hijo de puta, genio, la casa al vuelo. Y me dice, ok, pero I wanna play Paco, me dice que, yo quiero hacer de Paco. O sea, él te regala el remate. Me lo regala él. Terrible. Yo cuando me lo dice, digo, por esto es un genio. Porque la casa al vuelo, y entiende lo que yo quería, boludo, y digo, y me pone carita como, yo soy Paco. Take it or 11. Muy bueno. Impresionante. Y me quedo ahí, y terminó, y termina, yo me empiezo a abrazar, estaba feliz, y él me dice, ¿lo querés hacer de nuevo? Ah. No, te puedo querer. Ya está. No, ¿qué de nuevo? Es una genialidad. Era lo que queríamos. Vos ya sabías que había quedado perfecto. Hermoso. Qué espectacular. Qué gran anécdota. Gran, gran anécdota. Espectacular. ¿Qué forma de aprovechar el momento? Porque no ibas a tener otro tiro. Si yo, si la pifeamos ahí, se nos cagaba el fin de la temporada. Claro. Porque era que Paco lo quería hacer otro actor. No, un genio. Espectacular. Y cada vez que lo veo ahora, porque claro, después que te pasa una cosa así, donde alguien te da una mano de ese nivel, nada, pasás a amarlo y yo cada vez que veo una película o veo un capítulo de The Office ahora, lo amo siete veces. Claro. Le tenés cariño. claro. Cariño personal. Hacé la última. Así lo liberamos, lo tenemos acá. No, no. Se cumplió una obra de entrevista. Sí, muy pronto. Muy bien, muy bien. Cospu puede venir el año que viene. Que venga, que venga. No, no, a ver, ¿con qué estás ahora? ¿Qué tenés para este año? Bueno, yo estoy con, ahora lanzamos Ceres Libres ahí en Crónica, viernes a la, este es el rechivo, ¿no? Pero digo, es viernes a las 10 de la noche a partir del 17 de marzo. Bien. Ceres Libres, que sale por ahí, va a salir en YouTube. Crónica Señal. Crónica HD y Crónica en, en YouTube. Tiene mucha movida por YouTube, ¿no? Hay un trailer. Tenemos. Tiene mucho público en YouTube. En YouTube anda así, sí. A ver. Yo soy de otra generación, chico, mirá. Lo podemos escuchar. Sí. A ver. Pobre Beto. A ver. Lo callamos a Beto. A ver. No, no parece que no. Bueno, es muy nudito. Escucha. Ahí está. Porque me parece que es un tema prioritario, porque me parece que es un tema prioritario, que vos encontraste en un espacio. Está muy bajito. ¿Bajito? ¿Pero lo escuchamos? Ah, ok. Me habían dicho que la sobredosis que había tomado era comparativa con como 30 líneas de cocaína. Ahí, sí. Ahí está. Ahí está. Pero está muy bajito, está muy bajito. La gente dice que no se escucha. No se escucha. No se escucha. Bueno, lo que está diciendo Beto, Beto hablaba de por qué dio la charla y hablaba del cigarrillo, y Nazarena habla de las pastillas, de las anfetas y de todo lo que tomó en un momento también relacionado con la imagen, ¿no? Como muchas chicas y chicos también. Porque me parece que... Este año hay una charla con un pibe que... ¿Por qué decís que... Tomaba 50 laxantes por día. ¡Uh! Para abajo un modelo. Y terminó pesando, sí, sí, desesperado. Claro, 20. Bueno, ¿es eso? ¿Está? A ver. ¿Con más sonido? ¿Por qué decís que sí a venir a hablar acá? Porque me parece que es un tema prioritario, porque me parece que vos encontraste un espacio que no había. Cuando yo la dejo, dejo las anfetaminas, me habían dicho que la sobredosis que había tomado era comparativa con como 30 líneas de cocaína. Y dije, a ver qué hace esto. Tomé y me quedé esperando. Hizo... ¡Ah! Saca la angustia. Tampoco es que saca la angustia. La adormece. La ubica en algún lugar y... Ah, sí, claro. Un día vuelve. No, no. Un día vuelve toda. No se termina el papelito. Claro. Eso no querés terminar el papelito. La cocaína es un... El asesino lento. Te vas de a poco, una raya, dos rayas. Y en el momento en el cual yo sentía que... que por ahí me empezaba a poner más dura, o se me empezaba a desdibujar la naturalidad, desaparecía. Y me iba a mi casa a consumir sola. La cocaína te vacía el alma. El 80% del resultado final de la experiencia es negativa. Era como una necesidad de hacer algo que no me llevaba a ningún lado. Sí. Siempre se puede. Que levanten el teléfono, que llamen, que pidan ayuda. Yo sé que se siente mucha vergüenza. Es como mostrarte completamente desnudo. Pero es necesario. A mí me pasa algo que generalmente con personas recuperadas, uno los siente totalmente empoderados una vez recuperados. Personajes como, por ejemplo, me pasa con Juanse. Juanse, vos lo veías en Masterchef. Sí. Y era una persona que estaba disfrutando. Total. Y ya está. Ya le chupa todo un huevo, lo que puede llegar a atravesar o no atravesar. Él está, por lo menos, en ese equilibrio. Y a vos se te nota de la misma manera. Sí, con la salvedad o sabiendo que... Sí, siempre se está... Yo estoy a un paso de seguir en este camino y también a un paso de levantar, como hablaba antes, de decirle, che, nos juntamos... ¿Cómo arreglo el año? ¿Cómo arreglo el año? Claro. Comemos gnocchi, comemos un raviol. El raviol de pasta también es el otro raviol. Entonces, digo, la conciencia esa, no digo que te ponga en un determinado lugar, pero contamos los adictos que estamos en recuperación con ese plus que decís, estuviste en el infierno, lograste salir y la puerta está ahí, sabés que hay un lugar donde es mejor no y el día a día y pasar... Por eso yo también estoy pasando el mensaje. A mí me llegó un día el mensaje de que otra vida era posible. Es un poco lo que yo estoy tratando de hacer. Con cada pibe que sacamos, o que ayudamos, no sacamos porque yo no lo saco. Sale él, es enorme. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Muy bueno. Espectacular. A los tres. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Vamos a hacer pausa, Pausa que debemos 100.000 y vamos a escuchar qué te vas a animar haciendo volver. Ahora venimos, jugamos para el amar.